Este amor Porque tuyo y mío Lo debemos conservar Para que no se destruya Y a los dos no vaya mal Pongo un chingú de tu parte Yo pondré la otra igual Un amor tan lindo así Un amor tan lindo así No se debe destruir Es que yo te quiero tanto Que no te quiero perder Es que yo te quiero tanto Que no te quiero perder Cariñito consentido Cariñito consentido Pronto será mi mujer Cariñito consentido Cariñito consentido Pronto será mi mujer En la historia de mi vida Conocí muchas mujeres En la historia de mi vida Conocí muchas mujeres Pues ninguna como tú Pues ninguna como tú Que me llenen de placeres Pues ninguna como tú Pues ninguna como tú Que me llenen de placeres Ay, sí, que me llenen de placeres Ay, mami, sí, que me llenen de placeres Ramón Rodríguez, disfrútate, ahí en San Croix Soy yo, Valerio, rompiendo corazones Que se quiten del medio, que llegué arrasando Pon un chintu de tu parte Yo pondré la otra igual Un amor tan lindo así, un amor tan lindo así No se debe destruir Es que yo te quiero tanto Que no te quiero perder Es que yo te quiero tanto Que no te quiero perder Cariñito consentido, cariñito consentido Pronto será mi mujer Cariñito consentido, cariñito consentido Pronto será mi mujer En la historia de mi vida Conocí muchas mujeres En la historia de mi vida Conocí muchas mujeres Pues tengo una como tú Pues tengo una como tú Que me llenen de placeres Pues tengo una como tú Pues tengo una como tú Que me llenen de placeres Ay, sí, que me llenen de placeres Ay, mami, sí, que me llenen de placeres Ay, sí, que me llenen de placeres Ay, mami, sí, que me llenen de placeres Soy yo, Valerio Rompiendo corazones Ay, chichi